Chicos, las cosas se han complicado muchísimo entre Josemi y Mago y yo Necesitáis ver los capítulos anteriores para enteraros de todo porque no es normal lo que está pasando aquí Me estoy preocupando muchísimo Tengo que invitar a Mago, no me queda otra opción ¿Cómo, cómo? El Arta me ha invitado ahora ¿Mago? Eh, dime, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué te he invitado, verdad? No, dime, ¿qué quieres? No es cuestión de lo que yo quiera, es cuestión de que me seas leal y me digas toda la verdad Lo que está pasando con Josemi O sea, porque yo no puedo estar así ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho yo ahora? En plan, ¿qué quieres? Mago, lo sabes perfectamente No se va a decir una cosa que es totalmente obvia Y todo el mundo lo sabe, tío Somos amigos y parece que me estás simplemente cogiendo Y dejando a un lado por una persona Que es que yo no tengo ni puta idea de quién es A ver, Arta, sé que pensará que te estoy traicionando Pero es que realmente no es así Y si no es así, ¿qué pasa, tío? No lo entiendo ¿Por qué no puedes decirme las cosas como son y ya está? Si lo prefieres a él Yo no me voy a defender Pero es que quiero que me lo digas a la puta cara, tío Pero a ver, bro, ¿qué no es eso? Es que Josemi me tiene muy pillado ¿Pillado de qué? No lo entiendo, mago ¿Pillado de qué? ¿Me lo vas a contar de una puta vez, por favor? ¿Pero entiendes que no puedo? Que me tiene muy cogido No puedo decir nada Cogido te tendría Pero es que yo no entiendo por qué ¿Por qué le estás haciendo caso a él y a mí no? Pero que realmente no te estoy traicionando a ti Tengo mis motivos ¿Motivos para traicionarme, no, mago? ¿Motivas para traicionarme? Pero que no te estoy traicionando Deja de decir tonterías No, y el otro día Fuisteis con Josemi en un equipo Para reventarme a mí, ¿no? Y lo conseguisteis Lo conseguisteis ¿Conseguiste lo que querías? Pues ya está Vete Vete si conseguiste lo que querías Si pensabas que yo me iba a ofender Porque harías eso Estoy muy ofendido contigo Y quiero que me digas las cosas como son Pero que harta, tío ¿Lo entiendes o no que no te lo puedo decir? ¿Pero qué es lo que no me puedes decir? Es que no lo entiendo Dímelo ya de una puta vez Pero que no puedo No puedo decírtelo A ver si lo entiendes Que no te estoy traicionando, tío ¿Sabes que eso no es lo que haría un amigo? Un amigo de verdad Me contaría las cosas como son Por muy complicadas que las tuviese Este maldito joven Mi puto futuro, tío ¿Mago? 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 ¿Dónde está? Oye, mago Pues si la botella está en mi lado Tenemos que hacer algo muy fuerte Porque si no, Josemi Siempre te tendrá pillado por los testículos Entonces, si no entiendo mal Mago, Josemi te obliga a estar en su equipo Sí, así es, por fin ¿Y te acuerdas una vez que dijo Josemi Que si yo le ganaba en cualquier reto Me contaría absolutamente toda la verdad? Sí, sí, sí Esto es muy fácil Si tú me ganas en algún reto De aquí para adelante Si tú me ganas en algún reto O algo Pues te digo la verdad Me diréis la verdad Vale Vale, pues va Perfecto Vamos a echarnos el uno contra uno Y te voy a reventar Y me vas a decir toda la verdad Entonces, tengo un plan Esto es fácil, mago En el creativo hay unas islas Que básicamente tienen, entre comillas, hacks Puedes hacerte invisible Tener más daño Correr más rápido Todo lo que tú quieras Y ya que Josemi está tan seguro De que yo jamás, jamás, jamás Voy a perder Porque se supone que tú vas a jugar Al 100% contra mí, ¿verdad? Eso me obliga a él Pero es que yo no lo hago Pues mago Tú vas a jugar al 100, al 100, al 100% Al 300% contra mí Pero como yo voy a tener los hacks Tú harás como que no sabes absolutamente Nada de los hacks de las islas Perfecto Y así, aunque tú juegues al 1000% Y Josemi se la esté sacando brutalmente Jamás, jamás de los jamases Podréis ganarlo Esto tiene muy buena pinta Quedaros hasta el final Tita, tita, tita ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien Pero creo que tú hoy Estarás bastante, bastante jodido, ¿eh? Eh, ¿por qué? Bueno, pues porque tengo Una oferta que ofrecerte Cuéntame Bueno, Josemi ¿Te acuerdas la vez que me dijiste Que si yo te ganaba En cualquier reto, mapa O cualquier cosa Me decías toda la verdad? ¿Y por qué tenías amenazado a Maguito? Sí, ayer mismo fue Efectivamente, fue ayer Y además, ayer te reventamos Un poquito el culo Hoy es un poquito diferente Vamos al creativo, chavalín ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a reventar a estos dos pringaditos! Pero, ¿qué vas a reventar tú? Para lo que no saben, chavales Lo que no saben Es que la primera isla Me voy a dejar Para que Josemi se crea Que tiene ventajas sobre mí Y después las siguientes islas Van a ser las que realmente Voy a hackear, entre comillas ¡JOSEMI! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? Arta, te vamos a reventar Tío, que mucha fe tenéis, ¿eh? En reventarme Pero es que lo que no sabéis Es que os voy a reventar yo Que sí, que sí, pringaditos Mira, Arta, que me gusta ¡Uah! ¡Mago, mago, mago! ¡Cálmate, eh! ¡Cálmate! Así me gusta, mago Con actitud Ahí está, vamos ¡Adiós, amigo! ¡Woo! ¡Let's go! Cuando os tiren Cuando os tiren ahí Ya verás Mira ¡Ajajaja! ¿Cómo? 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 ¿Cómo me sobrevivió? ¿Qué cojones? Porque es un maldito pringado, Arta ¡No! Vea, Josemi Tú puedes, reviéntalo Mira, no voy a hacer nada ¡JOSEMI! ¡JOSEMI! ¡Que me estoy quedando sin match! Bueno, ya me he quedado sin match, honestamente ¡Vamos, Josemi, que es tuyo! No voy a hacer nada No voy a hacer nada ¿Sí o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Puto Josemi Puto Josemi ¡Madre mía, Josemi! ¡Qué buena! Puto Josemi 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 A ver, cargate arma de mierda A ver, ahora mismo estoy rayadísimo Me he muteado Pero si el Arta había dicho que tenía hacks Que no lo podríamos ganar ¿Por qué lo han matado? ¡Vamos, chavales! Segunda ronda Esta sí que se voy a ganar Porque Josemi es una cerda ¿Qué pasa con el Arta? Ni a mi abuela Que el otro día Toma, Arta, explicao Maldito voz Tranquilo, maguito ¿Qué es esto? Solamente acabo de comenzar Arta, ¿dónde estás, maldito pringao? Mira, mira, mira lo que está Te voy a pillar la altura como un tonto ¿Pero qué dices? ¿Qué dices de altura? Toma ahí, ahí la llevas Mira, y te aquí, y te aquí Venga, yo sé que quieres Yo sé que quieres ¿Qué pasa? No te atreves, maldito pringao Yo sé lo que quiero Y sé que tú también lo quieres, pringao A ver Venga, Josemi, que nos lo follamos ¡No te vas otra vez! ¡No te vas otra vez! Chicos, aquí está lo que todo el mundo estaba esperando Chavales, os voy a reventar el culo Pero que vas a reventar tú, pringao Vamos a reventar que sí voy a reventar Te voy a reventar yo a ti ¿Dónde estás, Sarto? Estoy, estoy en el nunca jamás ¿Pero qué dices, maldito pringao? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Sarto? Vale, chicos, me acabo de silenciar O sea, Mago, ahora mismo Ni os habíamos escuchado Y la mayoría de la gente que conoce mi canal Sabe que es esta isla Y esta isla contiene hacks O sea, pudo utilizar absolutamente todo esto Es una maldita locura Vale, voy a coger esto Más 25 de daño Y ahora también voy a utilizar esto, por ejemplo Chicos, que empiece esta locura ¡CALLARO LA BOCA! Vale, está aquí Vale, vengo un tío, vengo un tío Vale, tranquilo, lo reviento, lo reviento ¡Ah, qué cojones! ¡José, mí, que lo sepas! Que no te he metido un 200 Te he metido un 400 en la cabeza ¿Por qué? Pues porque eso es donde hay que darte en la cabeza, tonto ¿Qué cojones? Le brilla el cuerpo a Arta Hombre, que si me brilla ¿Pues sabe por qué? Porque todas las estrellas brillan en el cielo ¡No, no, no! Que llena la agua Vale, me acabo de silenciar Y el Arta se acaba de activar los hacks Es impresionante O sea, no pensé que sería tanto 8 Aquí, Mago Arta, te reviento Te voy a pegar un 200 Los... ¡Lol! ¡Que me has pillado todo, HitShot! ¿Por qué? ¿Por qué aparezca en borado? Está rayadísimo el José O sea, ahora mismo me he silentido Está rayadísimo Vamos allá ¡Lol! Este es un 34 de vida ¿Qué tiene? Que es un pringado ¡Toma! ¡Toma, va, va, va! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! ¿Eso crees tú? ¡No! ¿Eso crees tú, Maguito? ¡Hola, Mago! ¡Toma! ¡Que! ¡Lol! ¡Que me has pillado todo, Headshot! Let's go! 2-0, pringados Uy a tu tonto Uy a que es lo único Uy aaaah Josemi cerdo Que pasarta Mira como te meneo las caderas Uy aaaah Josemi, cuidado Vale, le doy Que muero muero eh ¿No estás? Estas poco herido Yaaaaaah Que me ha quitado 200 Let's go! 3-1 Josemi Ahora seguís y no te aburres No puto pringado Bueno chavales 3-1 ¿No? Ya os he ganado Así que vamos a la última isla Para ver quién es el ganador A ver harta Vamos a hacer dos pvps Uno con mi esclavo mago Grande esclavo mago Y si le ganas contra él Pues te tocará contra mí Y si te gana a ti gana ¿No? Me contáis vuestras vainas Bueno, sí Digamos que sí Vais a caer en lo hondo A ver, me he vuelto a mutear Pero no sé si harta Tiene algo planeado aquí O sea, no sé cuáles son sus planes No sé si tienes hacks Porque tiene que ganar él Vale, chicos En cualquier momento me puedo hacer invisible ¿Vale? Entonces en medio del pvp Lo que voy a hacer es volverme totalmente imposible Y ya está Y a tomar por culo Y ellos van ahí todos rayados Y los voy a destrozar Porque ellos no me van a ver a mí Y yo a ellos sí Venga chavales Vamos allá Maguito Cerdito ¿Dónde estás? Mago, 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 Mago te apoyo ¿Hola? Aquí estoy Apoyarte, Mago Sí, venga, tú apóyale tú lo que quieras Pero... Pero es que no va a pasar Josevi que no lo veo Eso es... Eso es porque soy un puto ninja Pero... Pero que no veo al harta Venga, venga, no me vengas con las excusas Que no son excusas, en serio ¡Aaah! ¡Excusito! Pero que ¿dónde está? Venga, Mago, ven, ven, va Mátame, pesado Venga, Mago ¡Que, que, que me está pegando a pico! ¡No lo veo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Que, que! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que no puedo hacer nada! ¡No, que me mataré! Estoy a siete de vida ¡No! ¡Que me ha toneado! ¡No! ¡No! Pero que... ¡Era invisible! Vale, chicos Me acabo de silenciar Ahora es turno de Josevi Vamos a ver lo que pasa Mira, de hecho es que no quiero ni combatir contra Josevi Combato contra los dos de una Venga, chavolines Que lo primero que vais a hacer es palmarla ¡Pringaos! ¡Ay, ay, ay! ¡Rompelo, rompelo! ¡Aaah! ¡He hecho daño! ¡He hecho daño a alguien! ¿Cómo? ¿Pero que os pasa? ¿En serio? ¿Que os pasa? ¿Pero que estáis pasando? ¿Que estáis pasando ahí en vuestro puto mundo? ¿En vuestra puta cabeza? ¿Que estáis diciendo? Yo, mira, yo paso Me voy a quedar aquí en un cubo y ya está What? ¡Me están picando! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Mira! ¡Otra vez me han matado! ¿Cómo? Vale, estoy muteado otra vez Espero que Arta le gane, ¿no? Porque se ha puesto los accesos Tiene que ganar ¡Vamos! ¡Vamos a tu... ¡Casa, Josevi! ¡A tu casa, cerdo! ¡Venga, chavalín! Arta ¿Tú te crees que era tan fácil conseguir la verdad? ¿Me lo tenéis que decir y lo sabéis, mago? Lo siento, Arta ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Gracias por ver el video.